Y estamos con Emilce, ¿cómo le va Emilce? Lindo, contenta de estar acá, realmente. Siempre contenta, con todo esto tan lindo. Me encantan estas cajas, miren lo que son. Primero la forma de las cajas. Son geniales las formas. Geniales. Así que aproveché, Herminia, esta formita que tienen las cajitas, ¿para qué? Con tantos papeles que tenía, busqué todos y corté. Y los hice por serie. Una linda manera de poder trabajar también para salir para vender. Claro, mira qué lindo, para todas las que quieren regalar, vender. Todas tienen arte europeo. Arte europeo y mira qué divino, con costuras adentro. ¿Qué quiere decir? Que vos imitaste. Imitamos, están todas y están todas como cosiditas. ¿Cómo cosiditas? Como cositas. Vamos a hacer una muestra en esta, porque ya están prácticamente hechas, porque lo que quería mostrarles a todos, Herminia, es que esto es vidrio. Entonces yo hice imitación vitro. Claro. Es falso vitro esto. Falso vitro, mira. Entonces por eso quería mostrarles mejor esto que las costuras que podemos hacer, que son más fáciles. Pero de todas maneras, vamos a empezar por las costuritas. Vamos a empezar. Vamos a agarrar aquí, a modo de tinta, y vamos a pasar así, todos tienen, y empezamos a hacer la costura. Mirá, mirá como que eso es de rápido, Herminia. Sí. Para la costura, mirá que rápido, con pincel, mirá que fácil. Así hacemos todas las caras. No me quiero entretener con esto, porque quiero mostrarles que las chicas te preguntan por lo que es el vitro, el falso vitro, ¿sí? Así que esto es fácil, lo hacemos con tempe, con acrílico, y nada más. Estoy hablando de los pespuntes. Perfecto. Pero para hacer el vitro, en este caso es un vitro, pero yo traje aquel ladito que ya lo tengo en un vidrio, ¿sí? Les quiero mostrar, mirá Herminia, ¿ves? Ya lo traje pegado en el vidrio. Pero, ¿cómo hacemos para pegar en el vidrio? Porque todo el mundo se pregunta, ¿qué es el falso vitro? Lo fácil es que, de una lámina, ¿sí? Lo pasamos en una fotocopiadora, este, de esta forma, esto es, no sé si se verá la cámara, que filmina. Es un papel totalmente, prácticamente como un acetato, ¿sí? Y calca el color perfecto. Y entonces, una vez que tenemos esto en casa, yo hice este, que lo tengo ya aquí. ¿Qué hacemos? Este lo tenemos en un vidrio, se limpia bien con alcohol, y después, ¿qué hacemos? Con un pegamento, este, de contacto, y con una esponjita, pegamos todo, 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 todo. Y ahí es cuando pegamos, vendría a ser esta filmina, que queda perfecta, ¿sí? Ah, mirá, ahí la dejamos para que vean cómo es ahí. Pegamos perfectamente. Eso es solo un trabajo fácil. ¿Y qué hacemos? Lo dejamos un poquito con unas de nylon arriba, una bolsita, le vamos desde adentro hacia afuera, ¿para qué? Para que no quede ningún aire ni nada. Y ahí, prácticamente, podemos empezar rápidamente a trabajar, a trabajar. ¿Cómo trabajamos? Con este rodillo, ponemos un poquito de material, que es este, y lo voy a volcar aquí, pero nada más que para que ustedes lo vean, es el mismo que vamos a hacer el volumen. El mismo producto lo ponemos y lo ponemos sobre este. Este ya lo tiene. ¿De dónde saqué? De una lámina también, ¿sí? Hasta acá, ¿está claro la lámina? Bien, perfecto, clarísimo. Y bueno, ¿qué hacemos ahora? Ya está pegado, está seco y tiene el mordiente, porque nosotros ponemos aquí, este es el mordiente. Entonces, ahora agarramos, vamos a agarrar otro pincel, le pongo los anteojitos y vamos a hacer realmente el arte europeo. El arte europeo imita y da volumen. Y te queda, vos lo tocas y tiene todo volumen. Pero mirá qué hacemos, no tocamos las líneas, le tiro la gotita, es un producto que no se autonivela, ¿sí? Lo hacemos acá, así, de esta forma. No se autonivela, uno por uno. Les muestro, no le tengan miedo, que si se pasan, tenemos nosotros aquí este tipo de pinceles o la colita del pincel. Sí, es fácil. Hoy no te traje trabajo, Herminia. No, no, no me trajiste trabajo. Hoy no te traje. Pero si mientras sigues trabajando, yo lo que puedo es hacer... ¿Hacemos esto acá? ...arte europeo sobre cualquier tipo de lámina. Todo, cualquier tipo de lámina. Y además, lo bueno de esto es que cualquier soporte, desde madera, vidrio, cerámica, cuero, en todo, en todo, Herminia. Esté pintado con lo que esté pintado abajo. Vamos a mostrar esta, la roja, que es espectacular, que es este vitro. Si vos pintás, pintura, acrílico, óleo, también todo podés hacerlo, ¿eh? Está muy lindo. En toda la superficie. Te digo que lo hacemos también sobre alpargata, sobre cuero, y te quedan fantásticas. Es espectacular, Emilce. Bueno, tenemos que ir cerrando, pero quiero mostrarles esta otra cajita. Mirá cómo hacemos. Mirá lo que es esto. Una belleza, ¿eh? Mirá acá todo arte europeo que le da un valor agregado increíble a todo lo que haces. Es espectacular, Emilce. Me encantó. Gracias. Así que, bueno, así es siempre igual. Siempre igual, mano sobre mano, y va dando volumen. Y después queda transparente, impecable. Totalmente transparente. Hoy El Tigre nos presenta organizadores para la cocina, prácticos y fáciles de pintar. Visita Artística El Tigre y recibí el mejor asesoramiento. No te pierdas la técnica de arte europeo con Emilce Toledo. Fibrofacileltigre.com.ar Exacto, mira. Bien, vamos a ver. No. No, no. No, no. Gracias por ver el video.